Seguimos, seguimos, te he volado. ¿Están disfrutando el concierto aquí contra Extremo, Extremo? Vamos a seguir gozando entonces. Oye, ¿cuáles son las mamichulas que se van conmigo aquí el día de hoy? No importa que sea menor, oye, ¿por qué? Dime a tu padre que yo soy tuyo nada más Y como yo te cuido nadie te va a cuidar ¿Cómo dice mi amor? Que soy tu morenito de bolsa Aunque sea blanquito Y no soy el mismo si tú no estás Todo el mundo cantando, yeah Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te va conmigo ¿Cómo dice? Tú, baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te va conmigo Y mañana estás de vuelta, baby Baby, dile a tu padre que tú vas a salir Que tú te vas conmigo y eso sí, oh sí Que no importa lo que digas, tú eres por mí Porque yo soy el que me hace feliz Saco a demasiado los fines de semana Si soy el presidente, tú eres la primera dama Que cuando andas conmigo nunca te hace pa' que andas Y que tú no seas caro pa' lo bonito Y mañana estás de tiempo Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te va conmigo Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te va conmigo La exótica, la más exótica y más bella que hay Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah La mujer es soltera Yeah Date conmigo, que se escuche esa vez Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo Otra vez, otra vez Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Ay, yeah, yeah, yeah Esa es la vuelta, hoy te vas conmigo Y mañana estás de vuelta, baby Yeah, yeah, yeah Baby, abre la puerta, vamos a dar una vuelta Las amo mucho, mis amores Ya, ya Los que se sienten orgullosos es ser dominicanos Una bulla, una bulla Mami, dime a mí Que te pariste empezando, jamás pa' lo sé Ya no me trago, hermano, dime que lo sé Oye Por la mamá pa' lo sé Como el que dice Yo Y a la mamá, playa y arena Y la mamá, pasar muy bien Playa y arena Yo Y la vamos a pasar muy bien Playa, y arena Y la vamos hasta el amanecer Como se vuelve sirena Vamos a voltear la arena Y vamos a ver que nunca tan buena No te tengo pena Cuando tuve mesa cadera Y yo diría no tiene un papel en el cielo Ay, mírame a los ojos Y me quedo viendo El día va a la playa Y arena Y la vamos a pasar muy bien Playa, y arena Zambila entero con la mano arriba La mano arriba, sube la mano, sube, sube Sube la mano, sube, sube Sube la mano, sube, sube De lado a lado Zambila entero Sube la mano, sube Una, una, una Y una bulla a las mujeres Última no号, sube, 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 sube Sie versteja la playa subtle, la direction Y nada vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos con la playa Y nada vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos con la mano arriba Los dominicanos, la mano arriba Y oh oh oh, poner la mano De extremo a extremo Sube la mano, sube la mano Oh, oh oh, oh oh, oh oh Oh, oh oh no no Y, 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 ye, ye, ye Seguimos encendidos los muchos habla Los mu sombra, los mu sombra Let's go Oh, oh yeah Oh, oh oh, oh oh, oh no 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 Y y, y, ye, ye Sube la mano, sube la mano, sube la mano Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, baby. Por esto es un concierto, literalmente, ¿verdad? Hay que seguir todavía, seguimos todavía. Los que están disfrutando este día, ¿dónde es que están? ¿dónde es que están? Disfruten este día porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo importante es que estamos aquí juntos y los quiero toditos. Que Dios me lo bendiga. ¡Vamos a ponernos locos! ¡Vamos a ponernos locos! ¡Vamos a ponernos locos! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá ponernos! ¡La mano arriba! ¡Sube la mano arriba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sube, sube! ¡Las mujeres, las mujeres, las mujeres! ¡Sube, sube! ¡Oh no, no! ¡Sube, sube! Pásame la bebida Tú tienes el flow y yo vamos a desconectar Y que se joda tú y tenemos todo Aquí no hace falta nada Lo que es el que puede borrar Y lo que es el que puede borrar Hoy viene humo, vamos a te contar Ya yo soy de ti, no te quiero, vamos a hacer Y si te vuelves burro, vamos a te sorcer O el mundo con la mano arriba Sube, 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 sube Y pa' ponernos loco, pa' ponernos Pa' ponernos loco, pa' ponernos Y pa' ponernos, pa' ponernos Pa' que se refreguen, pa' que se refreguen Con la mano arriba Sube, sube, sube Sube, sube Oh yeah, oh yeah Sube, sube Oh no, no Yo no soy lo mismo, eso es lo que pasa Bebe, goza, viaja La vida es una y es gorda Y bebe, goza y viaja Lo que está gozando, cantando Let's go Vamos a ponerlo loco Vamos a ponerlo loco Vamos a ponerlo loco Ay, sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube Popi DJ, es otra fragancia Ay, sube, sube, vamos a ponerlo loco Vamos a ponerlo loco Sigo todavía, estremo, estremo Vamos a ponerlo loco ¿Cuántas son? Vamos a ponerlo loco Sigo todavía Vamos a ponerlo loco Muchísimas gracias a mí, se les quiere muchísimo Hasta la próxima, hasta la próxima One, two, three, let's go Oh yeah, oh yeah Gracias mis mami chulas Las quiero mucho Mi amor, que Dios te bendiga Esto era la tiguerona de temprano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh yeah, oh yeah Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo loco ¡Suscríbete al canal!